es quiso como pido 10 de asada me da 5 y 5 de asada así no van a creer que todas son para ti es que le sabes al chip porque hay que ser así mira como él una mente maestra pero si es muchas gracias gracias por otras 10 hermosas